Oye, mi Colombia, como te adoro Yo nací allá en un lugar sombrío, donde los mares se besan Y orgullosamente cuentan sus penas y sus amorillos Nací donde el cielo dobla, en la cresta de los montes Los ríos Serpiente de Plata, es mi adorada Colombia Nací donde el cielo dobla, en la cresta de los montes Los ríos Serpiente de Plata, es mi adorada Colombia Es un lugar donde nadie es extraño Todo el mundo es hermano y la alegría no se oculta Es un lugar de tambores de cumbia, de esmeralda y café De algodón y de azúcar Y cuando Colombia canta, al mundo domina Y cuando Colombia canta, al mundo fascina Yo nací allá en un lugar sombrío, donde los mares se besan Y orgullosamente cuentan sus penas y sus amorillos Nací donde el cielo dobla, en la cresta de los montes Los ríos Serpiente de Plata, es mi adorada Colombia Nací donde el cielo dobla, en la cresta de los montes Los ríos Serpiente de Plata, es mi adorada Colombia Es un lugar donde nadie es extraño Todo el mundo es hermano y la alegría no se oculta Es un lugar de tambores de cumbia, de esmeralda y café De algodón y de azúcar Y cuando Colombia canta, al mundo domina Y cuando Colombia canta, al mundo fascina Hola I. Li. Liber. Ara ¡Gracias!